Recuerda, gestiona bien tu tiempo y juega con responsabilidad. Recuerda, gestiona bien tu tiempo y juega con responsabilidad. El verano está para jugar, para disfrutar y por eso en este programa de PlayerOne os vamos a contar todas las novedades para que os echéis una partida. Pues sí, Xavi, porque no es que haya muchas opciones, es que hay casi infinitas, no sé ni por dónde empezar. Pues Pepe, para que lo veas y también para que lo veáis, esto es un pequeño adelanto de lo que vais a poder ver en este programa. Pepe, a la de tres, pulsamos Start. Uno, dos y tres, pulsa Start. ¡Suscríbete al canal! Pues empezamos por algo fresquito, divertido para jugar este verano, Pepe. Y se trata de un juego de plataformas para PlayStation 4 y también Xbox One. Pues sí, Xavi, se trata de New Super Lucky's Tale. Es una versión mejorada de ese juego que salió para Xbox One hace ya unos añitos. Y que los usuarios de Nintendo Switch seguro que lo saben muy bien porque ya lo disfrutaron el año pasado. Exactamente, Pepe. Lo que no sé si sabías es que este juego tiene como una secuela exclusiva para las gafas de realidad virtual de Oculus Rift. Pues Xavi, te voy a ser sincero, la verdad es que no, no lo conocía, pero a ti sí que te conozco un poco y me he estado documentando porque sabía que me ibas a preguntar. Y seguro que te va a sorprender porque es un juego muy innovador, sobre todo en el enfoque de cámara que nos permite con el jugador, con el propio entorno del videojuego, crear unas dimensiones espectaculares y meterte de verdad dentro del videojuego. Y sobre todo te hace recurrir a escenarios muy envolventes. Pues ya que estamos hablando de todo esto, me gustaría recomendarte otro juego de plataformas, Pepe, en esta ocasión exclusivo para PlayStation VR y es Astro Bot Rescue Mission. Tenemos que rescatar a nuestra tripulación en 20 misiones repletas de trampas, enemigos y jefes letales. Es un juego en el que tenemos que pensar cada salto y no olvidar de curiosear porque hay montones de secretos por descubrir como rutas secretas para que pueda avanzar tu pequeño acompañante robótico. Salta a la aventura con New Super Lucky's Tale para PlayStation 4 y Xbox One, aunque también puedes hacerlo en Nintendo Switch desde el año pasado. Es una versión mejorada del juego que salió en exclusiva para Xbox One ya hace unos cuantos años, pero en esta ocasión los jugones podéis disfrutar de una versión mejorada y ampliada. Lucky es un pequeño zorro que viaja a mundos asombrosos a través del libro de los tiempos, en los que tenemos que recuperar las páginas perdidas del malvado hechicero Jinx y su villana familia, la temida Kitty Litter. Salta, métete en la madriguera y golpea con la cola hasta la victoria en esta carta de amor a los plataformas clásicos. Con Lucky nos enfrentamos a distintos estilos de juego, desde mundos en 3D hasta niveles repletos de historia y aventuras, pasando por desafíos de desplazamiento lateral en 2D, minijuegos entretenidos, puzzles para estrujarse los sesos, emocionantes combates contra jefes y un elenco de personajes memorables. Super Lucky's Tale es un homenaje a los juegos clásicos de plataformas, con cientos de objetos para coleccionar, un montón de secretos que desvelar y una amplia variedad de atuendos que harán las delicias de los aventureros. Si te gustan las sagas como Crash, Mario, Croc o Spyro, estamos seguros de que New Super Lucky's Tale te apasionará. New Super Lucky's Tale incluye niveles totalmente nuevos, niveles originales rediseñados, controles más precisos, una cámara con gran libertad de movimientos y muchas otras mejoras, como por ejemplo los gráficos, los efectos de luz, las cinemáticas, el diálogo, la interfaz de usuario, el sonido, la música y mucho más. Rock of Age 3, make and break, es un disparatado juego de defensa de torres que nos propone arrasar la base del equipo contrario usando gigantescos pedruscos. Con más de 20 bolas rodantes y disparatadas entre las que elegir, también debemos construir defensas y trampas para proteger nuestra fortaleza. Es un juego de defensa de torres y acción arcade con humor extravagante y absurdo, con el que es posible disfrutar de un montón de modos de juego. Entre los que se encuentra la extensa y alocada historia con un toque a lo Monty Python exquisito. En el modo campaña nos adentramos en una aventura muy variopinta, en la que visitamos distintas épocas de la historia, donde aparecen personajes legendarios como César, Krampus o el monstruo del espagueti volador. Otro de los modos de juego que nos flipa de este juego es uno en el que puedes crear tus propios niveles y compartirlos con amigos o desconocidos en línea. Es posible jugar hasta cuatro jugadores online o hacerlo cara a cara con la pantalla partida para dos jugadores. Pues Xavi, continuamos ahora, si te parece bien, con un juego de los creadores de Medieval. Pues Pepe, estamos hablando de Rocky y es un juego con el que vais a poder descubrir las bondades del género Point and Click. Quizás no conozcas este género, pero te aseguro que te va a encantar. Pues se trata de una fría aventura que se desarrolla en tierras escandinavas. Tobe es la protagonista y de ella depende el futuro de su familia. Rocky es un juego ambientado en el folclore escandinavo. Un cuento de hadas contemporáneo con una narrativa conmovedora, un estilo artístico impecable, puzles antiguos y exploración atmosférica. Rocky nos pone en la piel de Tobe, una joven que se tiene que embarcar en un viaje fantástico para salvar a su familia. Una aventura que nos llevará a lo más profundo de un mundo oculto y olvidado, lleno de lugares curiosos y criaturas extrañas. Este videojuego nos promete conocer un montón de criaturas propias de las leyendas nórdicas, en un mundo lleno de vida y de detalles recreados en el singular estilo artístico de Rocky. Algunas de estas criaturas serán amistosas, pero otras no tanto. Tobe cuenta con un diario de aventura en el que es posible acceder a un mapa orientativo del acto en el que nos encontramos, así como a información sobre los personajes que vamos conociendo y los objetos coleccionables con un significado muy especial para nuestra protagonista. Rocky es una aventura en la que tenemos que hacer frente a seres extraños, pero también buscar pistas por los escenarios para seguir adelante con nuestro alucinante viaje, mientras resolvemos también diversos rompecabezas. Rocky es un juego para toda la familia, que no incluye violencia, con unos controles fáciles de aprender, un vocabulario muy accesible y temas universales. Krix es la nueva aventura de Amanita Design, creadores de juegos como Machinarium, entre muchos otros, que tras llegar a Apple Alcarde, también lo vamos a poder disfrutar este mes de julio en nuestras consolas y PC. Es una aventura point and click en la que tenemos que descubrir el secreto que se esconde en una mansión. Amanita Design juega con el fenómeno de la pareidolia, es decir, una sensación que nos hace ver rostros y seres antropomórficos como parte de objetos artificiales y paisajes. Se implementa en los puzzles de esta forma de percibir la realidad, y ya os podéis imaginar qué locura puede salir de Krix. Este juego mantiene el estilo característico de la compañía checa, con gráficos dibujados a mano, con un diseño artístico muy personal, oscuro y barroco, con multitud de detalles en todos y cada uno de los rincones de la pantalla. Os recomendamos jugar a Krix con unos buenos auriculares, para disfrutar, sí, para disfrutar de los espeluznantes sonidos y de la banda sonora original ecléctica de Hayden Orquesta. Pues lo dicho, si te atreves con este juego, avanza a tu ritmo, resuelve montones de puzzles cuidadosamente diseñados, busca cuadros secretos en la mansión y descubre el gran enigma que escondes a casa. La nueva generación de consolas está a la vuelta de la esquina. Un periodista ha tenido acceso al nuevo mando DualSense para PlayStation 5 y ha dado sus sensaciones en el evento Summer Game Fest. Lo ha probado con el juego Astros Playroom, un juego de plataformas gratuito que estará preinstalado en todas las PlayStation 5. El apartado más destacado de DualSense es la tecnología áptica, que promete transmitir nuevas sensaciones a la experiencia de juego. Por ejemplo, en Astros Playroom, el mando responde diferente en función de si el robot protagonista lucha contra una tormenta de arena, corre de forma normal o se desliza por un tubo con bloques de hielo. DualSense también mejora el altavoz integrado, además de que el sonido que emite se sincroniza con el juego y la retroalimentación áptica. Durante el vídeo también se ha podido ver la mecánica de soplar al micrófono del mando para hacer mover un ventilador en el juego, así como una demostración de cómo funciona el panel táctil, los gatillos adaptables y el control de movimiento. DualSense también incorporará el botón Cray. La ergonomía de los mandos convencionales siempre es muy importante para vivir una experiencia óptima en los videojuegos, pero si hablamos de una sensación inolvidable, tenemos que dar un paso más. Existen unos mandos o periféricos que elevan la jugabilidad al próximo nivel y por eso queremos hablar sobre ellos. Seguro que más de uno ni sabías que existía y que te dejará con la boca abierta de lo raro que es. Quisiera comenzar con uno de los periféricos más extraños de la historia y que se lanzó en Japón para la primera consola portátil de Nintendo, Game Boy Pocket Sonar. La idea de este periférico era que nos adentrásemos en el mar y que gracias a su sonar pudiésemos encontrar peces en hasta 20 metros de profundidad. Como curiosidad entre sus extras incluía un juego de pesca. Steel Battalion te permite subirte a un mech a un robot gigantesco y sentir que lo estás controlando desde el salón de tu casa. Es un mando espectacular que cuenta con dos joysticks, tres pedales y 40 botones. Entre las funciones de los botones encontramos opciones para recibir mensajes de radio, información del campo de batalla y los enemigos, cambiar el tipo de munición y armas, inyectar a nuestro personaje llegado el momento de la destrucción total del mecha y un largo etc. Ya que estamos hablando de subirse a un robot japonés, continuamos con la experiencia de mantener el equilibrio en un skateboard en el salón de tu casa. Se sacó a la venta para disfrutar de dos de las entregas de Tony Howe en la pasada generación. Lo cierto es que, como casi todos los periféricos que quieren elevar la experiencia al máximo, no calan demasiado entre el público y este no fue la excepción. Uno de los periféricos más divertidos son las maracas y el juego musical Samba de Amigo, que los afortunados pudimos disfrutar en la consola Dreamcast. Los mandos son unas maracas que, a través de una barra de sensores que se colocaba en los pies del jugador, detecta el movimiento. En 2008, con el enorme éxito de Wii y la fiebre de los controles de movimiento, se recuperó ese concepto con una nueva entrega. Quiero terminar con esta mesa de DJ con la que puedes convertirte en uno de los grandes de la música con varios juegos de PlayStation 2 y PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii. ¿Cómo se juega? Se basa en la creación de nuevos trabajos musicales por medio de una o más canciones, mezclando los temas, además del uso de generadores de efectos de sonido. Muchos DJs y productores musicales han contribuido al juego, entre los que se encuentran DJ Am, Daft Punk o DJ Shadow. ¿Qué tal? Volvemos una semana más a repasar toda la actualidad que nos dejan los eSport. Poco a poco se va recuperando el ritmo de competición de algunos de los torneos más importantes en Europa. Descubriremos todo ello junto a las noticias, en ocasiones surrealistas, que nos deja este maravilloso mundo del competitivo de los videojuegos. Nuestro primer destino se encuentra en Londres. Allí se disputó uno de los principales torneos de Call of Duty. Para que se hagan una idea, se van disputando distintos torneos por todo el mundo, que suman puntos de cara a una temporada global. En la final de este campeonato en Londres se enfrentaban Paris Legion contra Dallas Empire. El equipo americano dominó de principio a fin y endosó un 0-3 en el marcador. Les aconsejo que si pueden y les gustan los Uder, echen un ojo a este tipo de competiciones, ya que se aprende mucho sobre los mapas y sobre las mecánicas más eficientes para ganar partidas al más alto nivel. Y de Call of Duty nos vamos a ir hasta Valorant. Ya sabíamos que Riot Games quería llevar a su último juego al nivel competitivo. Y así ha sido en el WePlay's Invitational, donde equipos de Europa se ponen a prueba en este SUDER. Todo llega a través de Nolpenki, una escuadra lituana que ganó las segundas clasificatorias del campeonato. Tras esas dos victorias, la empresa decidió posar el campeonato e iniciar una investigación por sospecha de Hawkers. Aunque todavía no se ha detallado las sospechas que se tienen del equipo, habrá que esperar para conocer una decisión final sobre este juego, que ha visto en los hackers uno de sus mayores puntos débiles. Y terminamos con una de esas pinceladas o noticias que siempre me gusta dejar. Esta vez nos llega desde Las Palmas, donde están moviendo iniciativas de integración para las personas más vulnerables a través de los videojuegos. De momento han empezado con un torneo por parejas para personas con síndrome de Down. Los videojuegos nos enseñan a ver que todos somos iguales y que nuestro avatar solo representa las ganas de jugar que tengamos ese día. Maravillosa iniciativa de la que esperemos que pronto otras ciudades tomen ejemplo. La compañía de Nintendo se ha lanzado para mostrar novedades acerca de los juegos creados por sus desarrolladores para Nintendo Switch a través del Nintendo Direct Mini Partner Showcase. En esta presentación se han mostrado varios juegos que la compañía se encuentra desarrollando y sobre los que los jugadores han podido tener más información. En él se presentaron juegos como Shin Megami Tensei 5, La próxima entrega anumerada de la querida saga de Atlus llegará exclusivamente a Nintendo Switch. En este épico juego de rol, el orden del mundo se ha desmoronado y el caos reina, un juego con esa epicidad de la combinación de Nintendo y el anime japonés. Uno de los grandes protagonistas del evento fue Rogue Company, un nuevo shooter para Nintendo Switch. Destruye a los oponentes con un arsenal de almas y habilidades en este juego de disparos en tercera persona multijugador. Enfréntate a otros jugadores en el modo de juego competitivo o casuales, o enfréntate al desafío contra oponentes de la IA que seguramente te lo harán pasar mal. Si los jugadores ganan batalla a sus compañeros de equipo pueden revivirlos, lo que les permite saltar de inmediato a la refriega, un juego al más puro estilo del Fortnite. Además, otro de los nombres que salió a la palestra fue el de la lucha libre con WWE 2K Battleground, donde el nuevo mundo de la WWE se combina con una acción arcade totalmente nueva y exagerada. Mientras sus superestrellas y leyendas favoritas de la WWE compiten en extravagantes entornos interactivos. Será el juego de toda la vida de 2K pero con un estilo más desenfadado, que quizás sea la llave para cuajar en una videoconsola en la cual hasta la fecha no lo había conseguido. Eso es todo lo que se ha podido saber hasta el momento en la publicación de la compañía, aunque también dejaron caer que en los próximos días se anunciará una nueva fecha para más novedades. ¡Chicos! No sé si sabéis que LEGO y Nintendo se han unido para lanzar productos, pero Pepe, en esta ocasión, en este programa, les tenemos que contar algo muy grande, algo muy importante. Pues sí, Chavi, tan importante es que vaya fusión. Han hecho tan importante como que vamos a poder construir la mitiquisísísísísísísísima consola de Super Nintendo NES. Es verdad, Pepe, y es que este pack de LEGO incluye las piezas necesarias para construir una televisión de los años 80. No sé si os acordáis, sobre todo los más viejóvenes como yo. Y además también vamos a poder construir la mítica y clásica consola de Nintendo. Incluso se ha incluido una apertura para incorporar un cartucho de NES. Me ha gustado mucho, Chavi, que no me metas en ese saco de los viejóvenes, porque yo creo que todavía no llego, pero sí que soy viejoven a la hora de decirte que nos dan unas piecitas de sobra para que podamos formar, armar el cartucho del Super Mario Bros. y tú, como buen viejoven que te has nombrado, pues estés ahí soplándole, pero, Chavi, que no te va a funcionar. Bueno, ese es un mito, ¿eh? Yo soplaba y soplaba y no me funcionaba en los cartuchos originales, ¿eh? Bueno, y es que además, chicos, la televisión incorpora una manivela para que podamos superar con Super Mario Bros. uno de los niveles míticos que podemos encontrar en su cartucho. Lo malo o lo menos bueno es que no vais a poder disfrutar de esto hasta el 1 de agosto. Lego Super Mario va más allá de esta recreación de la mítica consola NES y del televisor de los años 80. Los emocionantes desafíos del mundo basado en niveles del fontanero también han sido reimaginados en formato Lego por primera vez en la historia para crear una experiencia de juego para niños totalmente nueva e interactiva. Tienes que empezar con este set inicial, que incluye una figura de Lego Mario, que emite respuestas y expresiones inmediatas a través de las pantallas LCD y el altavoz. Los jugadores ganan monedas virtuales por trasladar a Lego Mario desde la tubería inicial hasta el banderín, recorriendo plataformas giratorias y caminando sobre nubes, usando el bloque de interrogación y librando superbatallas contra las figuras de juguete de Bose y el Gomba. Puedes reorganizar los ladrillos para crear nuevos niveles que superar. Para eso puedes descargarte la app Lego Super Mario, que cuenta con la herramienta de visualización, acercamiento y giro que facilitan la construcción, sugiere otras formas creativas de jugar y construir, e incluye un foro seguro para compartir ideas con amigos. Este juego de Lego incluye ocho sets de expansión, que vienen acompañados por sus propias piezas, personajes, enemigos y desafíos, para que cualquiera se lo pase en grande diseñando sus propios niveles. Lo que no cambia es el objetivo principal, de seguir recolectando la mayor cantidad de monedas y llegar al banderín final antes de que el tiempo se agote. Por si no fuera suficiente con todo esto, también se puede adquirir por separado una bolsa con packs de personajes que incluyen aleatoriamente uno de los 10 enemigos. Puede haber un Bilbala, un Boom Boom, un Blooper o un Pichón, entre otros. Siempre será necesario el pack iniciar para sacar partido de los personajes o expansiones. Sujetaros bien, abrocharos los cinturones, vamos a iniciar un viaje hacia los inicios del gaming, a esa época en la que nosotros, bueno, aquellos que ya somos un poco grandecitos, comenzamos a jugar con los videojuegos. Por eso he recopilado algunos de los juegos de antes que podéis jugar ahora en vuestras consolas, además de algún que otro título de ahora, pero con estilo retro. ¿Me entendéis, verdad? Me gustaría empezar con la antología definitiva de Rare Replay, a la que puedes echar un vistazo en exclusiva en Xbox One. Incluye 30 titulazos que fueron publicados desde los años 80, desde la ZX Spectrum hasta Xbox 360. Sin duda es una pieza esencial de la historia del gaming, cargadas de horas de nostalgia y miles de puntos para tu Games Score. Podemos encontrar juegos como Battletoads Arcade, Killer Instinct Goal, Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini, Perfect Dark, Vida Piñata, Cameo o Conker's Bad Fur Day. El primer juego del que os quiero hablar es Scott Pilgrim vs. The World of Game, que apareció al mismo tiempo que la película de Scott Pilgrim contra el mundo, considerado como uno de los mejores largometrajes basados en un videojuego. Scott Pilgrim vs. The World of Game se trata de un maravilloso bitamap al estilo Final Fight, con una cuidadísima estética pixelada y todo tipo de guiños a juegos retro, desde varios títulos del género Yo contra el Barrio, a musicales como Guitar Hero y otros éxitos más recientes. Además, se puede disfrutar de una banda sonora muy cañera de Anamanaguchi, un grupo que mezcla sonidos chiptuneros y rock puro. Sobel Knight es otro de los juegos modernos que ha cautivado a los amantes de los retro. Es la historia de un caballero medieval armado con una pala, que se adentra a un mundo cuya atmósfera y mecánica se asemeja a un juego clásico de NES, pero que da un paso más respecto a los títulos de la época. Lo que más nos gusta de Sobel Knight es que tiene una mecánica muy adictiva. Puede que sea porque no solo tiene referencias jugables del pasado, sino que también coge algunos aspectos de los juegos más modernos, como puede ser Dark Souls y su sistema de muertes. Os quiero contar un secretillo. Sobel Knight ha sido posible gracias a una iniciativa mediante crowdfunding, y ahora es uno de los títulos más amados. Ahora os quiero presentar Undertale, uno de los juegos RPG indie más aclamados de los últimos tiempos, que emplea los tópicos de los juegos de su género de 8 y 16 bits. En Undertale nos convertimos en un niño que cae en un subterráneo, donde se propone unas cuantas cuestiones al jugador. Nos tenemos que enfrentar a los monstruos desde una perspectiva no violenta, abriendo un abanico de matices en su relación con ellos. El aventurero acabará preguntándose por qué la única salida a los conflictos a los juegos retro era la violencia. Y finalizamos con Sonic Mania, que se lanzó para conmemorar el 25 aniversario del erizo azul, y se le hizo este juego a medida. Incluye tanto niveles clásicos rediseñados como nuevos mundos, todos ellos respetando el estilo clásico 2D pixelado de los primeros juegos. Sonic Mania también cuenta con una versión Plus, en la que se añaden dos nuevos personajes míticos, así como el nuevo modo de juego en Core, que incorpora una nueva apariencia a las localizaciones familiares de la saga, al tiempo que supone un desafío tanto para novatos como para jugadores más experimentados. Ha llegado el momento del 1 vs 1. Pepe, ¿preparado? Xavi, la semana pasada no pude enfrentarme a ti. Le diera paliza a nuestra compañera Alicia al Mario Tennis 6. La utilizaste de Pouching Ball a la pobre compañera, pero hoy te toca jugar contra el Mastodonte, ¿eh? Hoy lo vas a ver. Bueno, bueno, pues prepárate porque hemos preparado, bueno, te he preparado el Mario Kart 8, que también para Nintendo Wii U, pero que también podéis disfrutar en Nintendo Switch, que es Mario Kart 8 Deluxe, si no me equivoco, con todos los DLCs y demás. Pues ya está todo preparado para echar una carrera, así que os animo también a vosotros a que la echéis, y que os divirtáis en casa con vuestros amigos u online. Y si es online, puedes hacerlo con la velocidad de la luz. Exactamente, ¿con quién mejor que, pues, con quien siempre está detrás de nosotros cuando jugamos a juegos online, Xavi? Con Wimap, y toda la información la podéis encontrar en wimap.es. Pues bien, ya está todo preparado, lo podéis estar ya viendo ahí en pantalla. Vamos a... Yo Rille. Y yo... Mini Mario. Exactamente. Venga, que ya está. Yo voy a jugar con un mando más pequeñito, que es el de Wii. A ver si... A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. A ver si me acuerdo, porque hace tiempo que no juego, ¿eh? A mí, Xavi, este es un juego que me trae tan buenos recuerdos, porque mi época universitaria, que aunque parezca que no, yo he estudiado, la pasábamos jugando al Mario Kart ahí en el salón, y la verdad que me trae unos recuerdos, pero maravillosos, sí, porque es que Mario al final crea ese tipo de juegos que te hacen estar entre amigos, con risas, echar la tarde a mí. Personalmente, me encantan. Ten cuidado con mi piraña, porque si tratando... Sí, no, has sido tú, mientras yo te estaba aquí comentando. ¿Has visto? Bueno, pues yo juego a Mario Kart, pero no es de mis juegos fetiche, ¿eh? Y eso que el online me pone muy nervioso. A mí lo que me gusta de este Mario Kart es que... Ay, ay, es que este mando es un poco raro. Estoy jugando con el de Wii el primero, y tú estás jugando con la tableta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú quién eras, que no lo recuerdo? Yo Luigi. Luigi, pues cuidado con Luigi. Yo vengo en guida posición, tú en segunda. ¿Qué te apuestas a que te adelanto? ¿Qué te apuestas? Pues me lo terminaré creyendo, porque recordamos que el dueño de la consola ahora mismo eres tú, o sea que... Pero vamos a ver, porque hace... Más tiempo que tú no lo has podido echar nadie. Hace años, pero literalmente años, que no juego a este juego, ¿eh? No, y además yo en otros juegos te he reconocido que no he jugado nunca, y estos te reconozco que le he echado mucho tiempo al... Mira, mira, ya me llevo la primera azul. Eso es que voy muy lejos, muy lejos de vosotros. Te tengo ya ahí, ¿eh? Te tengo ya ahí. Mira, ya te ha alcanzado. Primera posición. Bueno, segunda, bueno, vamos a dejarlo ahí. Hombre, es que si me he comido ya la azul, que es la de cuando ya vas muy adelante de todos. Yo, mira, no me gusta jugar mucho este juego, porque siempre vas el primero, y la máquina, no sé por qué, le sale el ítem, la herramienta mejor para poder destrozarte, y te destroza siempre, y siempre te deja como en la última posición, cuando vas en el primero, antes de cruzar la meta, y es un poco... ¡Dios mío, qué ha pasado, no? Es un poco karma, porque si vas primero a mucha distancia, yo veo bien que la máquina, pues oye, diga... ¡Ay, que me he vuelto a caer! Oye, que voy el primero. ¿Qué te apostabas? ¿Qué te apostabas? Creo que antes de entrar aquí al plato me decías que me ibas a invitar donde yo quisiera. La verdad es que te he llevado vacilando mucho tiempo, y esto es el karma, pero he hecho vida, porque madre mía la que me está cayendo. Bueno, sabes que si coges monedas, el carro va como más rápido, ¿no? Sí, 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 lo sé, lo sé. Sí, le he hecho muchas horas, y además, últimamente, no sé si tú has llegado a cargarte el de móvil. No, no me gusta nada el del móvil. Sé que una compañera mía, nuestra, está como muy viciada, ¿sabes? Pero yo... Y yo reconozco que me vicié con ella, porque me flipó, pero esperando el online con mucha ansia, luego ya no me gustó nada, y... Segunda posición. Tercera yo, Xavi, muy bien, ¿eh? No esperaba tanto de ti en el directo, sorprendido. Pues nada, Pepe, esto ha sido todo. ¿Qué te ha parecido el programa? Pues, Xavi, como siempre, magnífico, y con ganas de que venga la semana que viene más novedades. A ver si me traes un juego la semana que viene y hacemos la revancha. Bueno, me ganas y esas cosas, si puedes, claro. Porque estoy viendo que cuanto más sé jugar, más pierdo, así que te traeré algo que no he jugado en mi vida el backgammon, por ejemplo. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Aquí en Player One, chao. Cuidarse, chao, chao. Eres, chao. Cuidarse, chao. Cuidarse, chao. Cuidarse, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!